La Diputada Gloria Luna, Presidenta de la Comisión de Ciencia y Tecnología de la 65ª Legislatura, dijo que como integrante del órgano nacional legislativo en la materia, buscan hacer valer lo que determina la Carta Magna y que se destine en el siguiente presupuesto de egresos el 1% del PIB a este sector. La principal tarea que tiene el Gabinete de Seguridad del Gobierno Federal en estos momentos es encontrar a los 43 estudiantes de la normal de Ayotzinapa, ratificó el presidente Enrique Peña Nieto. El organismo de la Cuenca Frontera Sur reportó que ayer se aumentó la extracción de agua en la presa Peñitas de 400 a 800 metros cúbicos por segundo, medida que se tomó por las fuertes lluvias que se están registrando en la porción norte de Chiapas y regiones de Tabasco. Luego de entregar boletas de liberación anticipada a 191 mujeres y hombres que se encontraban internos en diversas cárceles de la entidad, el gobernador Manuel Velasco Cuello los exhortó a ser un ejemplo de honradez y reintegrarse a la sociedad con ánimos renovados. ¡Gracias! ¡Gracias!